Al área social no logran poder saldar las necesidades reales de los minarocenses, o por lo menos de los minarocenses que están en situación de necesidad. Por lo tanto, en la medida en que no estamos en disposición de poder satisfacer las necesidades o paliar las necesidades de aquellas personas que, estando empadronadas en Minaroc, desde hace mucho tiempo no les podemos dar la ayuda que requieren, pues ampliar la bolsa de personas susceptibles de ser ayudadas con independencia, de que hace menos de seis meses no estuviera ni siquiera en Minaroc, pues realmente nos parece un error, un error importante. Y desde luego, en estos tiempos, todavía más, si cabe, puesto que como decíamos, y pese a que algunos puedan pensar que no, entendemos que puede y cabe la posibilidad de que se visualice como un efecto llamada. En cualquier caso, es evidente. Los problemas con los que se pretenden solucionar con esta modificación ya se podían habilitar o solucionar con la anterior y desde luego va a generar nuevos problemas en la medida en que va a haber más gente que va a tener derecho a tener ayudas, cuando la realidad es que con una ordenanza más restrictiva que esta no podíamos satisfacer a todos. Por lo tanto, entendemos que es un error, que en el mejor de los casos estará cargado de buenas intenciones, pero que una vez más ponen las consecuencias los ciudadanos de este municipio que, en la medida de sus circunstancias, van a ver reducida la posibilidad de adoptar esta ayuda, porque es muy sencillo, con independencia que se incremente la partida. Si al final es muy sencillo, la bolsa a repartir, sea esta la que sea, si se reparte entre más gente, van a tocar a menos. Por lo tanto, entendemos que es un error eliminar un requisito que entendemos es fundamental, puesto que estamos ejerciendo una competencia impropia, estamos tapando las vergüenzas a terceras administraciones y ahora ya hacerlo de forma prácticamente indiscriminada, sin tan siquiera exigir la pertenencia al municipio o el empadramiento al municipio, pues entendemos que en la medida en que no nos sobran los recursos es una torpeza. En cualquier caso, como decíamos, nosotros expiramos el sentido del voto que tenemos en contra. ...com del Govern de la Generalitat, el aumento de las actividades sociales, que, malgrat totes las cuestiones que se pueden discutir retóricamente, son muy necesarias en la nuestra sociedad. De hecho, hemos recibido diferentes instrucciones, leis, normas y anuncios de ley por parte de la Generalitat, demandamos la asunción de los servicios sociales y el reforzamiento de los servicios sociales y, de hecho, la Generalitat y otras administraciones y también la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, por la mayoría, demandan que nos ponga en marcha la ley de armonización del régimen local que llevaba a los municipios algunas competencias sociales. De hecho, esta semana misma la Generalitat nos ha enviado sus proyectos de ley que irán en los primeros trimestres del año que viene sobre el aumento de las rentas garantidas, la ley de servicios sociales o ya los diversos acords que se han hecho en temas como la pobreza energética, las compañías eléctricas y próximamente también en las de agua o las diferentes políticas de habitación. Yo, la verdad, tengo que decir que me asombra mucho cuando se hace la distinción sobre si una persona en necesidades lleva seis meses al municipio o siete años. Supongo yo que, aunque se lleva siete años, no se tiene más fama que cuando se tienen seis meses de residencia al municipio. Creo que cuando hay necesidades, la nuestra obligación humana y creo que, sobre todo, desde un punto de vista progresista, es intentar no ser sordos al sofriment de los nuestros vecinos y de las personas que viven en el nuestro municipio. La verdad es que estas medidas de la Generalitat han sido complementadas de manera ampla en el proyecto de presupuesto aprobado con elementos como el cheque de menjar fresco o el convenio de menjar solidario a Caritas, porque, malgrat lo que se ha dicho aquí, el Ayuntamiento, de una manera indirecta, ya cubre aquells que no cumpliesen las normas de empadronamiento reforzando a través de una serie de ayudas a las ONGs para que puedan hacerse caras. Es decir, que realmente, el señor Batallar, ya se está donando ahí esta ayuda simplemente que por un sistema, podríamos decir, indirecto. Yo creo que todos tenemos que saber que en la situación actual social es prioritaria aumentar la quantidad y la diversidad de las ayudas y es una cuestión irrenunciable. La Generalitat lo ha hecho aumentando en más de un 10% las subvenciones en los diferentes programas y anunciando estas lleis. Todos lo han hecho también aumentando la cantidad y prioridad de los países. Yo digo al señor Amat que este cambio, en contra de dejar de manera potestativa, genera derechos. He de decir que este cambio se hace a demanda de los servicios sociales de los servicios sociales de la Ayuntamiento. Y cuando se dice que se generan derechos, a mí me gusta que se generan derechos. Es decir, creo que precisamente si algo se ha hecho estos últimos años es llevar más derechos desde que se habían conquistado y desde que se habían conquistado los nuestros padres y dejamos ser una sociedad más desamparada. La vida digna y el cobrir las necesidades básicas de todos es un dret. Pues sí. La veridad es que para nosotros es un dret indiscutible. Si dispareis, passem a la votación. Votos a favor. Vots en contra. Abstencions. Amb el voto a favor de Son Vinerot, Grup Socialista, Compromís, PBI, el voto en contra del Grup Popular i l'abstenció d'acord ciutadà es pot aprovar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!